Este viaje que acaba mañana Lleno de sueños comienzo a la cama Soy un torre que está creando ser muy bien Y el mar y llame que me habla la gente Tantas aduanas entre unos y otros Tantas fronteras volviendo los dos Hay tantos muros entre las miradas Que aunque nos vemos nunca vemos nada En estos días es un despedida Mares de frente, asientos de olvido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Continúo en un ser real Que nos doy Mismo siempre, misma habitación Ya no voy a buscar Eres tú Pensé que el viernes no te iba a seguir Y me he visto que me hace sueños Me parece feliz en un sentido Y cuando más me encontraba perdido Un mapa de mí Me entregaste tú Mismo siempre, ya no voy a buscar Mismo siempre, misma habitación Mismo siempre, ya no voy a buscar Y con tu ojos en el viaje, tu sol Y con tu ojos en el mismo día, tu sol Ya no voy a buscar, eres tú el lugar Y con tu ojos en el mismo día, tu sol Y con tu ojos en el mismo día, tu sol Eres amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!